En el 1994, una de las telenovelas más exitosas en la historia de Televisa y México, llegó a la pantalla chica, Marimar, protagonizada por Talía y Eduardo Capetillo. Con las participaciones antagónicas de Chantal Andere y Alfonso Iturralde, y que deleitó a millones de espectadores. Es por ello la reacción de la querida cantante mexicana era una de las más esperadas por los amantes de la telenovela, pues mantuvieron una gran amistad dentro y fuera de los reflectores. Talía compartió a través de su cuenta de Instagram emotivas fotografías de aquellos días en los que protagonizaron Marimar, agregando la frase, vuela alto, nuestro querido Renato Santibáñez, que en paz descanse Alfonso Iturralde. Fan de la mexicana, el primer actor, y de aquellos que crecieron e hicieron a Marimar parte de sus vidas, también ha colocado sus más sensibles condolencias en las redes sociales. Dios lo tenga en su gloria, un señor que fue parte de mi maternidad y poco en esta etapa a la que ahora soy abuela. Gracias a sus telenovelas, Talía y él hicieron un gran trabajo en Marimar, que Dios lo tenga en paz y que su familia encuentre una pronta resignación. Talía siempre ha demostrado que no importa que tenga años sin vivir en México, recuerda a su gente y a aquellos que le ayudaron a crecer en el mundo de la actuación, para ser la superestrella que ahora es. Fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post.